Bienvenidos compañeros al curso de creatividad, me llamo Blanca Cañamero y hoy comienzo a presentaros mediante estos pequeños tutoriales las experiencias que hemos realizado en el aula de iniciativa emprendedora Miguel Ángel Pascual y yo en dos institutos de Burgos. La materia de iniciativa emprendedora es una materia optativa de cuarto de la ESO propia del currículo de Castilla y León. Durante el curso pasado quisimos cambiar la metodología de trabajo siguiendo las competencias, objetivos y contenidos que marca el currículo de Castilla y León. Sin embargo para introducir nuevas actividades hemos renovado completamente el temario y hemos introducido la innovación y la creatividad en el aula. Todas las actividades que hemos realizado están colgadas en nuestro blog. El blog se llama blog de iniciativa emprendedora.